La Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social e Intervención en Zonas Desfavorecidas, denominada ERAFIS, con el propósito de reforzar el tejido asociativo de la zona, ha realizado las primeras reuniones con las asociaciones de vecinos de la zona, habiendo desarrollado ya su primera mesa de trabajo. Según ha explicado el Delegado Municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado, el objetivo del encuentro es realizar el trabajo de detección de necesidades del barrio, con la participación de las personas residentes en el mismo, para conocer los problemas que les preocupan, así como las propuestas de mejora que realizan. En este encuentro se han tratado aspectos relacionados con la seguridad ciudadana, estado de conservación del mobiliario e infraestructura urbana, medioambiente y reciclaje ociojuvenil, disponibilidad del transporte público, comercio de la zona y actividad de la propia asociación. La información recabada será trasladada a las delegaciones competentes de las materias tratadas en las futuras mesas de trabajo. Tras este primer encuentro vecinal, se pretende continuar realizando los mismos con cada asociación de vecinos de la zona. Heredil ha destacado la buena disposición, colaboración y acogida de la Heracis, mostrada por las asociaciones de vecinos como representantes de la población residente en dichos barrios. Desde el perfil público de la página de Facebook de Heracis, se está promoviendo la participación ciudadana a través de un encuentro virtual en el que las personas residentes pueden trasladar sus demandas y necesidades a través de este medio.